Hola amigos, estamos transmitiendo desde la ciudad de Irapuato, Guanajuato, con nuestro primer podcast acerca de la Academia Apprentice Golf. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien con toda esta contingencia. Empezamos a grabar y la idea nació de que podamos estar un poquito más cerca de nuestros amigos, de nuestra comunidad de golf y platicarles cómo fue y cómo va todo lo que es referente a golfistas y a los que quieren estudiar, los que ya están en un campo y obviamente los que viajan jugando golf, que ahorita todavía no, pero vamos a pensar que muy pronto vamos a poder estar con esos bastones y generando un muy buen score en el campo de golf. Bueno, pues me gustaría darle la bienvenida a Ramiro Lomeli. Él es alumno egresado de la Academia Apprentice Golf desde hace dos años y nos gustaría, por favor, Ramiro, que nos ayudes a presentarte y cómo fue, cómo ha sido tu experiencia en el deporte del golf desde que estabas sin todavía pensar que puedas llegar a ser un gran golfista como lo eres hoy. Adelante, Ramiro. Gracias, muy buen día. Mi nombre es Ramiro Lomeli, yo soy director de operaciones en la empresa íntegra y bueno, pues empiezo a platicar un poquito cómo fue esto del tema de golf conmigo. La verdad, yo había escuchado de amigos, ahora sí que de oídas, me estaba enterando del golf y había una persona en particular, fíjate que curiosamente me decía las bondades que tenía el golf en el tema de negocios. Ni siquiera él lo platicaba como un tema meramente deportivo, sino él decía que el golf en los negocios no sabes lo que sirve. Eso me causó, me causó mucha, mucha curiosidad. Recuerdo que yo veía el golf como algo completamente lejano, o sea, en mi familia, yo creo que muchas familias aquí en México, no hay una historia golfística, verdad, así que a mi papá y mi abuelo eran golfistas para nada. Entonces yo lo veía como algo lejano. Este amigo, recuerdo que hubo una clase o un fragmento de su plática que me, a veras, me impactó y me dijo, mira, tengo un ejemplo muy fuerte en el golf. ¿Cuántas veces has pedido hacer una cita con el director de tal empresa para cerrar un proyecto, para proponerle tus productos, para ofrecer tus servicios? No te pela, no te pela, o por fin te da la reunión y te da 15 minutos de reunión y durante esa reunión le están interrumpiendo constantemente. Bueno, he encontrado, si te metes al tema del golf, lo invitas a jugar golf y de pronto tienes a ese director dos o tres horas para ti solito en exclusividad, sin nadie que lo moleste, en un campo de golf. Eso me dijo, oye, eso me cayó muy fuerte y a partir de ahí fue que me empecé a interesar en este tema. Luego de pronto se da la oportunidad de conocer la Academia Aprendiz, de que sale la oportunidad de tomar estas clases con ustedes. Hacía mucho hincapié en este tema, no solo deportivo, sino el tema del golf, un tema de negocios como de networking, me cayó como anillo al dedo. Adelante. Una de las cosas, cuando yo te conocí, me llamó mucho la atención porque me dijeron, hay una persona que es sumamente disciplinada, que está en el equipo de Integran. Integran para exploticarles lo que hace. Integran es una plataforma, o es, bueno, es una empresa, crea plataformas de e-learning. Fue el maestro, nos puedes platicar qué es lo que técnicamente es correcto platicar. Pero una de las cosas que me llamó fue que cuando yo conocí a Ramiro me dijo, ¿sabes qué? Yo tengo el producto ideal para ti. Y me llamó mucho porque dije, a ver, cuéntame. Tenemos una plataforma donde podemos enseñar, vincular a todos los alumnos de la Academia de Golf, podemos enriquecer la parte de su enseñanza. Dije, wow, o sea, si quiero eso. Obviamente cuando vi la personalidad de Ramiro, que es una persona totalmente pegada al orden, pegada a lo que es el perfil de un golfista en cuestión de disciplina, escucha, se concentra, ejecuta, definitivamente tenemos mucho con qué trabajar, ¿no? Es por eso que se hizo una vinculación muy bonita, que la verdad es que hoy por hoy disfrutamos una buena y sana amistad. Después de que fue alumno, después de que fue un asesor, un coach de nosotros para poder implementar todo este nivel de herramienta para la Academia. Y por eso me dio mucho gusto que seas la primera persona que nos entrevista junto con todo otro equipo, que es también el director que se llama Eduardo Salazar, que también tuvo una visión de cómo empoderar a la Academia en este camino a lo que hoy por hoy somos y estamos creciendo cada día más. Me da mucho gusto poder platicar contigo. Entonces, te decía, una de las cosas que me llamó es, ¿por qué llegas a la Academia, empiezas a conocer cómo lo hacemos y dices, yo quiero, yo quiero entrar, yo quiero participar y quiero aprender a jugar golf? Prácticanos, Ramiro, ¿cómo fue tu experiencia en la Academia Aprendiz Golf? Gracias, Blanca. Mira, sin que se escuche como Koba, pero fue una experiencia excelente. Mira, es muy diferente realmente tomar clases de golf a pararte en el campo de golf e intentarlo tú o con los consejos de tus amigos. 100% diferente. De nuevo, esta persona que me recomendaba jugar golf, también me recomendaba, toma clases. Toma clases de golf, no te metas nada más así. Y bueno, pues sí, se dio la oportunidad de tomarlas. Empecé a seguir paso a paso las recomendaciones del instructor. Me aventaba el librito antes de llegar a las clases, hacía el ejercicio, prácticas. Y durante ese momento como que no te vas dando cuenta de lo que vas aprendiendo. Simplemente pues vas siguiendo las instrucciones que te van diciendo, las realizas, te pegas. Pronto te empiezan a salir los golpes más o menos como tú los habías pensado. Pero sigues sin darte cuenta de cómo vas caminando. Hasta el primer día que pisas el campo, de pronto es impresionante. Porque en ese momento te das cuenta de la diferencia de tomar clases y no hacerlo. Resulta que yo cuando fui al campo la primera vez, a los demás jugadores, la forma que tienen de jugar. Lo que nunca pensé, de pronto ya estaba yo, no quiero decir criticándolos, pero observas que la mayoría de la gente realmente no está jugando con un tema técnico. Es decir, no usan la técnica correcta. Yo con estas 11 sesiones, resulta que avancé, digamos en el tiempo, muchísimo en relación a estas personas que ya tenían muchos, muchos años jugando. Entonces, para mí el tema de la academia me sirvió muchísimo. Porque es un tema, por ejemplo, de la postura. Y por ahí dicen en otras cosas, no, este, para hacer, voy a adaptar la frase, para ser golfista primero hay que parecer golfista. Y sí, te tienes desde que parar o agarra los pelos todo. Eso en la academia fue, te llevan mano a mano de eso. Muy bien, fíjate que muchas, hay varias personas que comentan de la academia y dicen, mira, empieza calentando y continúa con una buena, un buen alineación. Después, una buena postura, un buen grip y después solito te vas. Muchas veces el que te pares elegante y sepas esa, como dicen en los toros, esa investida, ese poder que te da el de con la seguridad que te vengas y te impongas en un campo de golf, marca totalmente la diferencia. Como bien lo estás comentando, muchas veces el que demos un inicio, que sepamos la raíz de dónde surge, la forma y el por qué lo hacemos, pues obviamente implica mucho. Por eso es súper importante que ahorita nos hables de, sí, invitamos a la gente que quiera empezar a jugar, sí venga y aprenda, porque creo que es sumamente importante que vayamos con todas las herramientas para poder así hacerlo y pues que genera seguridad. Digo, estoy segura que la primera parte que estuviste, Ramiro, que nos tocó por ir a Duarte, que yo estaba muy cerca de ti, yo sí veía la parte de la confianza con la que ibas y con la seguridad de que ibas a ejecutar un muy buen golpe porque traías atrás todo el conocimiento técnico, ¿no? Y lo íbamos a poner en práctica en un campo de golf, obviamente. Una de las cosas que sí trabajamos mucho en la academia y de veras lo puedo mencionar es las ganas que tenemos de que el alumno escuche, revise la parte de cada uno de los bastones para que pueda conocerlos uno a uno y vea el efecto que cada uno lo hace. Si es parte de la metodología de la academia, obviamente es todo un proceso, son clases que son muy densas, por lo menos tenemos que estar muy atentos a lo que implica cada una de las clínicas de la forma en que lo hacemos. Una de las cosas que también, Ramiro, cuando yo platiqué, después de que se graduó ya hace dos años, pero después de hace un año, hace meses que he graduado con él, referente a cómo te ha tratado el golf en tu vida, ha dicho, nos va a platicar de sus experiencias. Realmente llega a conocer a los jugadores, realmente se arriesga a ir a jugar con determinados perfiles, determinadas competencias también, incluso ha viajado jugando golf. Entonces eso me da mucho gusto porque de repente lo vemos en otras ciudades de playa, poniéndose al reto de mar, de vientos, de clima. Entonces eso nos da mucho gusto porque obviamente enriquece su experiencia en el golf. Adelante, Ramiro. No te escuché. Adelante, les decía que ya has practicado golf hasta en la playa. Ah, sí, 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 por supuesto. No sabes, ahí toda la playa es mi trampa de arena, entonces imagínate. Ahora, este, ¿qué te deja el golf? Si tú lo puedas resumir en tres cosas, ¿qué te deja el golf a ti en tu vida después de que ya han pasado dos años? ¿Qué te da, qué te ofrece o simplemente sientes que te brinda? Cuéntame. Mira, con el golf, ¿qué me ha brindado? Bueno, primero que nada, felicidad. Es una sensación... Es simplemente el poder estar en las mañanas, el sentir el olor del pasto, la humedad, cuando llegas temprano al campo de golf. Ya desde ahí son unas sensaciones diferentes y mucha felicidad. Segundo, seguridad. Mucha seguridad. Te comentaba que yo el golf lo veía como algo lejano. Yo pensaba que las personas que jugaban golf, no, hombre, pues, ¿cuándo las voy a alcanzar? Jamás, ¿no? Y, pues, ¿qué te puedo decir? La primera vez que tuve oportunidad de jugar un pequeño, un mini torneo, realmente un mini torneo, pero con gente que tenía años jugando. ¿Van, eh? Imagínate la seguridad que te da eso, ¿no? Entonces, muchísima seguridad. Una sensación de igualdad en el campo. Es decir, de pronto ves personas que pudieran ser de cierta manera intimidantes por la posición que tienen, por el poder, no sé. En el campo resulta que todo mundo somos iguales. Somos muy... En ese momento cambia toda esa perspectiva. Entonces, son cosas que me ha dejado el tema del golf. Ok, muy bien. La verdad es que te felicito. O sea, ha sido todo un reto y parte de la disciplina que has tenido es realmente importante mencionar porque también es perseverancia, es disciplina, es... Recuerdo cuando ibas a la academia, o sea, te tomabas clase, no sé, a pesar que era un jueves, no me acuerdo muy bien. Y todos los demás días ibas, ibas, ibas a practicar, a practicar, a practicar, porque te ibas como en etapas. Entonces, eso a la larga, pues, viene a dar un buen, muy buen resultado. Lo que es mejor que te genere esa confianza de que hoy por hoy sabes perfectamente que en cualquier escenario vas a poderte alinear y tener un buen, muy, muy buen golpe. Ahora, ¿qué esperas? ¿Cuál es tu futuro en la parte de... ¿Cómo visualizas tu futuro, obviamente, con toda esta cultura del golf en tu vida? ¿Tu empresa también? Pues, mira, de entrada creo que el golf se queda, este... Yo espero que para siempre. Porque, efectivamente, es un tema que tú lo debes haber visto. Por eso, gente de edad muy avanzada sigue jugando, sigue jugando golf. Es un tema que te sirve para incrementar o para reforzar relaciones personales. A mí me encantaría, por ejemplo, que mi hijo más pequeño empezara también ya con el proceso de golf. Porque, mira, una de las cosas que me imagino, Blanca, es tener la oportunidad de, todos algunos años que mi hijo estuvo un poquito más grande, poder irnos los dos al campo de golf. Y a mí eso sería maravilloso. Imagínate poder pasar una mañana jugando golf con él en estos tiempos en que de pronto los jóvenes se aíslan un poco de los papás. Por ejemplo, sería una herramienta maravillosa. El tema profesional, pues, definitivamente, es abrir un espacio muy diferente al tema de la oficina, al tema de estar en cuatro paredes atrás de un escritorio, resolviendo proyectos o acordando condiciones. Es mejor hacerlo en un campo de golf, imagínate, era ahí con el, digo, con el pasto, el ambiente. Y yo actualmente tengo la oportunidad de vivir en Puerto Vallarta y, pues, ¿qué te puedo comentar de estar en un campo de golf en Puerto Vallarta? Entonces, pues, es algo que se queda para siempre. Definitivamente. Entonces, pues, vamos, vamos, este, haciendo, te agradezco mucho la parte de tu entrevista, de estar aquí platicando contigo, de estar comentándolo. ¿Qué añadirías, Aña, sí es correcto? ¿Qué añadirías? ¿Qué añadirías para poder cerrar el tema del golf en esta pequeña entrevista que tuvimos? Bueno, mira, yo te, te, tres cosas. Uno, para las personas que están en ese tema de animarse al golf o de que de pronto pudieran percibir, mira, una de las cosas que he visto es que muchas gentes perciben de pronto, no, el golf es muy costoso, el golf, este, sale, sale caro. Bueno, ahí empezarte a preguntar qué significa caro, ¿no? O qué es, qué significa costoso. Porque la verdad, la oportunidad que te da, que te brinda el golf de poder hacer estas nuevas relaciones, poder vivir estas nuevas sensaciones, poder tener esta sensación de seguridad, de igualdad, para mí, la verdad que es valiosísima. Entonces, si yo pongo en la balanza el precio económico contra lo que puedes obtener, yo invito a estas personas que están interesadas en seguirlo haciendo, en que se animen a meterse al golf. Ese es en el tema del golf, Blanca. De verdad que un aplauso para la Academia Prentice. Lo están haciendo bastante, bastante bien. Soy sincero, yo no tengo contacto, o no he tenido contacto con otras academias de golf, al grado de que ni siquiera sé cuántas pudieran existir, pero al menos el método que ustedes están utilizando me parece genial. El seguimiento que me dieron, la cercanía con la que estuve trabajando con tus instructores, de verdad que yo lo agradezco mucho. Bueno, en el tema de mi empresa, pues aprovecho el espacio para hacer un pequeño comercial. Agradezco que nos hayas mencionado, efectivamente nos dedicamos al tema de hacer plataformas en línea para capacitación, que pueden ser usadas tanto en escuelas, en empresas o en instituciones de gobierno. Bueno, entonces nosotros pues estamos a las órdenes, podemos adaptar nuestra plataforma a las necesidades de cualquiera de los clientes que pudieran tener. Funciona mucho para temas de donde prácticamente tienen muchas sucursales separadas y es costoso el tema de la capacitación presencial, o cuando son demasiadas personas las que se hay que capacitar o en diferentes momentos, nosotros estamos a las órdenes para eso, ¿no? Blanca, perdón, continúa. Bueno, pues agradecerte y aparte la verdad es que soy muy querida para todo lo que ustedes hacen, las oportunidades que abren y aparte pues obviamente poder contar con ustedes que los tenemos cerquita a lo que es la Academia Apprentice Golf y que vamos a generar mucho más empatía y obviamente vinculación empresarial y que pronto vamos a estar, con todo esto de la pandemia, pronto vamos a estar fuera jugando unos buenos hoyos. Te agradezco mucho Ramiro, la Academia Apprentice Golf creó su libro, trabaja con su propio libro, trabaja con su propia metodología desarrollada por nosotros y eso es lo que nos hace ser únicos y diferentes. Entonces te agradezco mucho la parte de tus buenas aportaciones, tus buenos comentarios y pues obviamente nos vemos próximamente en un campo de golf. Te mando un fuerte abrazo, muchas gracias Ramiro. Espero que sea muy pronto eso de vernos en el campo de golf porque de verdad que ya hace falta, ¿eh? Oye, en Estados Unidos ya no los cancelaron al 100%, aquí deberían ser lo mismo, estamos esperándolos. Al contrario, Blanca, gracias a ti y seguimos a las órdenes. Estamos en eso, vamos a motivar para que se abra muy rápido y podamos ir a disfrutar del deporte del golf. Gracias amigos, muchas gracias por todo. Esperemos, para ser el primero, creo que nos salió muy bien. Esperemos que el segundo y tercero va a estar muy, muy enriquecedor. Entonces, gracias a todos, buenos días. Bye, bye.